En un partido con dos tiempos bien marcados, José Gálvez se hizo con un triunfo luchado en su estadio ante Unión Comercio por 2 a 1. Sin embargo, la visita empezó ganando el partido mediante un tanto del colombiano Alex Sinisterra a los 21 minutos. El delantero definió cruzado ante el arquero Reyes luego de una buena jugada colectiva de los de Moyo Bama. Sinisterra giró en el área y a la salida de Reyes se la colocó a su segundo palo, desatando su alegría con un baile que fue seguido coreográficamente por sus compañeros. Los locales reaccionaron recién para la segunda mitad y en solo 3 minutos dieron vuelta a un partido que se les tornaba muy difícil. A los 11 del complemento, Osnar Noroña puso el 1-1 transitorio luego de una buena combinación con César Medina. Noroña definió cruzado ante Pretel y le daba tranquilidad al equipo dirigido por Javier Arce. Tres minutos más tarde apareció el mismo César Medina para darle una alegría a todo Chimbote. Un violento remate hizo inútil cualquier intento del meta visitante y cerró la cuenta del partido. De esta manera José Galvez vuelve al triunfo después de tres jornadas y se ubica a mitad de tabla con 13 puntos. Unión Comercio por su parte sigue en deuda cuando sale de su localía y esta se agravó más hoy luego del partido. ¡Gracias!